Hola, estamos en el curso de informática 1 en la unidad 4, hablando de funciones. En el tema de funciones hay un concepto asociado que es los programas multiarchivo, que tiene también que ver con los ámbitos que veníamos discutiendo. ¿Qué son los programas multiarchivo? El código fuente de un programa, hasta donde habíamos visto, era un conjunto de instrucciones en un archivo de extensión .py, en el caso de Python. Pero resulta que cuando los programas empiezan a crecer, son muy grandes, ya no es práctico tener todo el código fuente del programa en un solo archivo fuente. En ese caso, entonces, vamos a partir el código fuente en varios archivos con el objetivo de organizarlo de una mejor manera. Y cuando estamos desarrollando un programa entre varias personas, un equipo de desarrolladores, pues es natural que lo más fácil es que diferentes personas trabajen en diferentes archivos. Así, todos los archivos contribuyan a un mismo programa, a un único programa final. Entonces, ese concepto de programa multiarchivo en el lenguaje Python se conoce como módulos. Cada archivo que contiene código fuente se le conoce como un módulo. Veamos entonces ahora en el notebook de Jupyter un ejemplo para ilustrar este concepto y ver un poco la sintaxis de cómo se manejan los programas multiarchivo. Aquí en la sección 4.4 del notebook de la unidad 4, vemos entonces la presentación del tema de los programas multiarchivo o módulos de Python. Podemos ver aquí entonces el código fuente de dos archivos, un archivo o módulo que se llama radio.py. El código fuente lo vemos aquí debajo. Y como ustedes ven, tenemos la definición de una variable y la definición de cuatro funciones. Esas funciones reciben un argumento y hacen un cálculo sencillo. Como pueden ver, son cálculos geométricos muy simples como el área del círculo, el perímetro, el área de la esfera, el volumen de la esfera. Luego tenemos otro módulo que llamamos el archivo fuente lado.py y tenemos de nuevo la definición de cuatro funciones. En este caso área del cuadrado, perímetro del cuadrado, área cubo, volumen cubo. Y por último tenemos otro módulo que lo llamamos proc.py y este va a ser nuestro programa principal. Entonces, veamos acá cómo hacemos entonces la conexión entre los diferentes módulos del programa. Con la instrucción from radio import asterisco, lo que estamos diciendo es que del módulo radio importe o conecte o traiga a este ámbito todo. Asterisco es un símbolo que se utiliza para representar en programación, en algoritmos, todo. Importe todo porque yo podría importar solamente algunas funciones. En este caso me interesa importar todo. Lo mismo hacemos con el módulo lado. Observen que no ponemos el nombre del archivo con su extensión. Solamente el nombre sin su extensión porque ya se da por entendido que la extensión es .py en el caso de Python. Tenemos un programita muy sencillo que le pide al usuario un número positivo. Y luego tenemos una serie de instrucciones print en las que se informa. Se muestra en la pantalla, basado en ese número positivo, cuál sería el área y perímetro de un círculo cuyo radio es ese número que ingresó. Lo mismo para la esfera, lo mismo para el cuadrado y el cubo. Miren ustedes que aquí estamos invocando la función area circ, por ejemplo, area circ con el argumento n. Y esa función no está definida en este ámbito. Sin embargo, esta instrucción from radio import hizo la conexión con el módulo radio e importó las funciones correspondientes para que pudieran ser utilizadas en este ámbito. Si ejecutamos este ejemplo, entonces nos pide que ingrese un número positivo. Yo le ingreso, por ejemplo, el 4 y el programa funciona sin ningún problema y me da todos los datos que esperábamos. Esperábamos.